buenos días a todos al canal en el aporte del vídeo de hoy lo que os voy a traer es la una mochila que es muy conocida en este sentido es de 50 litros es del decathlon y es el modelo mt 900 es el modelo digamos pequeñito dentro de lo que es el pequeñito dentro que son 50 litros nada menos pero bueno es pequeñito porque hay otros dos modelos uno de 70 más 10 y otro de 90 más 10 litros que son una barbaridad caben una barbaridad de cosas y son muy grandes pero yo os voy a enseñar hoy para esta revisión es el modelo pequeñito porque es análogo a los demás y sencillamente es un poquito más fácil de manejar y de enseñar yo tengo también la de 90 litros y estoy bastante contento con ella pero vamos ahí puedes cargar como 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 tú quieras como un caballo la mochila de 50 litros que yo os digo que no es para nada desdeñable de tamaño y de capacidad es esta básicamente lo que tiene son distintas características yo lo que voy a enseñar es empezar a enseñaros lo que es la parte de la que es la más importante en mi opinión de una mochila que es el diseño de la estructura de carga vale de la capacidad de carga es decir lo primero un buena uno buena asa y un buen amarre de cintura ancho gordo con espumillón de tal manera que puedas engancharlo bien a la cintura ya que es donde se va a cargar prácticamente todo el peso este enganche es clásico como todas las mochilas ya lo veis lo único que actor que aporta un poquito de novedad quizá es que está hecho con una estructura de velcros que lo puedes sacar se puede sacar y se puede un poco desmontar y queda así un poco bailón pero no afecta a lo que es la practicidad de la mochila es decir aunque esto tiene un poco bailón a la hora de cargar peso lo reparte bien se amarra bien a la cintura y lo resiste el segundo aspecto que quiero enseñaros son las asas la novedad que trae estas mochilas es que se pueden quitar estas asas y reemplazar por recambios fijaros la estructura que tiene aquí como de tres velcros que se pueden ir quitando y se podría reemplazar por un por una por un recambio de mochila yo personalmente a lo largo de los años no lo he necesitado nunca cambiar tanto es verdad que se destrozan por aquí es verdad que las mochilas se destrozan por aquí se despeluchan pero tanto como llegar a cambiarlo no lo he necesitado salvo que la mochila fuera de mala calidad las de mala calidad se descosen todas por aquí eso es cierto pero vamos una mochila de montaña sería ya le tienes que dar muy mala vida para que se te desmonte se te desmonte por ahí la siguiente cosa que quiero enseñaros es aparte bueno del regulador de altura que esta mochila salvo que seas excesivamente alto quizás se te puede quedar un poco corto pero tienes que ser alto si eres una persona normal o media o medio alta no vas a tener problemas para usarla bien si eres muy alto quizás se te quede un poco corta pero bueno lo mejor es probarla que te quede bien esto a la altura de la cintura la parte de la parte de la cintura y esto que te quede cómodo para la caída de peso en los hombros por lo demás la estructura metálica eso sí que os quiero enseñar que a mí me gusta mucho es una estructura metálica que mantiene perdida lo que es la mochila la mantiene erguida a la hora de cargar peso y le mantiene un poco de curva que lo que permite es que se aire un poco más el hecho de que se aire aunque vas a sudar absolutamente igual si llevas mucho peso y si es verano ayuda mucho a la sensación de comodidad a la hora de cargar peso así que ya sabéis buena estructura de asas y buena estructura metálica en mi opinión que más cosas tiene esta mochila interesantes bueno por supuesto los detalles del cierre de pecho que es importante tiene este este silbato que yo no le he necesitado nunca tiene estos agarres estos tiradores para reajustar el peso un poco en la mochila en los hombros que está muy bien y luego trae una pequeña suspensión aquí una suspensión que yo no le doy mayor valor la verdad es que tenerla o no tenerla yo no le nota especial especialmente un valor añadido adicional pero bueno la tiene mientras no se rompa que eso sólo el tiempo lo puede decir yo no lo veo mal qué otras cosas tiene bueno la ya por fuera tiene estas muchas estos bolsillos interiores al lado de fácil acceso que son para llevar pequeños bultos tipo llaves monedero documentación inmediata y luego tiene estos dos porta bidones que bueno para los que utilizan bidones y para los que utilizan todo este tipo de termos cilíndricos está muy bien yo personalmente uso cantimplora pero bueno la verdad es que están muy bien y van absolutamente cómodos a la hora de a la hora de acceder a ellos mientras vas andando y sin quitarte la mochila solamente echando la mano hacia atrás la verdad es que se accede perfectamente a ellos incluso los puedes guardar así que bueno la verdad es que está muy bien la seta la seta aquí la tenemos yo la seta la veo ligeramente pequeña la veo ligeramente pequeña para lo que es la mochila pero la verdad es que la veo bien en el sentido de que al ser pequeñita no te animas a meterle en 20 mil mierdas 20 mil cosas pequeñas que al final acaba pesando casi casi tanto como lo de lo que llevas dentro de lo que es el bolsillo principal así que bueno la verdad es que el hecho de que la seta no sea muy grande es bueno tiene tiene el famoso bolsillo interior bolsillo exterior tiene un bolsillo exterior donde puedes llevar unos cuantos bultos aquí lo veis tiene un bolsillo exterior y luego tiene un bolsillo interior donde lleva no sé si lo veis bien tiene un bolsillo interior donde lleva una funda impermeable esto sí es útil es una funda impermeable a medida para la mochila ya que este tejido aunque no es impermeable y aunque no cala fácilmente sí que es verdad que si está continuamente mojado podría llegar a calar bastante entonces bueno en ese aspecto con el mismo con la misma mochila y la misma compra te viene una funda impermeable que viene especialmente bien qué es lo que yo más otra cosa de las que yo más valoro de esta mochila bueno aparte de lo que es la estructura que tiene las típicas prestaciones como para ajustar el ancho ya veis que tiene para ajustar el ancho perfectamente ya veis que tiene para llevar los bastones yo en mi caso llevo para llevo palo no llevo bastón llevo sin más de usar un palo pero bueno una de las que me escucho y bueno lo que es los enganches esto es igual yo aquí normalmente lo que le monto es una estructura de cuerda de paracord para llevar un poquito algún algún bulto grande pero normalmente soy de llevar poco por fuera poco colgando porque suele molestar esto es lo que yo personalmente más valoro de esta mochila es la apertura lateral en este caso esta mochila tiene una apertura lateral que te permite acceder a todo el equipo vale a todo el equipo del tirón porque para mí es una ventaja porque antes cuando las mochilas eran un saco eran más de tipo saco todo tenía que acceder por aquí por la parte de arriba y el hecho de acceder sólo por la parte de arriba hacía que tenías que coordinar muy bien todo lo que es en la distribución de peso y de uso es decir lo que menos usaba si más pesaba por abajo y luego por arriba y eso era un poquito digamos incómodo a la hora de tener que sacar cosas el hecho de acceder lateralmente a todo el equipo para mí es una ventaja muy grande y es una cosa que además las las cremalleras estas concretamente son prudentes las hacen de buena calidad o sea que no parecen un punto de rotura que yo siempre por ejemplo el tema de las cremalleras siempre me da un poco de miedo porque se pueden romper y ya te inutilizan prácticamente la mochila pero yo la verdad es que mi experiencia con este tipo de cremalleras es muy positiva no estoy para mí sería descartable inmediato si yo viera detectar a mala calidad en estas cosas y la verdad es que la traya que la traya que reciben y el uso que tienen es y en la carga de peso que tienen es alta y no nos fallan por ahí nunca así que en ese sentido esta mochila la verdad para ser de para ser una mochila digamos dentro de lo que es el transporte pesado es bastante versátil así que bueno pues hasta aquí un poco es el aporte que os quiero traer para que la conozcáis en cualquier caso lo que sí que os recomendaría es que si os estáis pensando comprar este tipo de mochilas os las vayáis a probar y a ver vale porque este tipo de este tipo de cosas cada uno tiene un físico distinto y un cuerpo distinto y lo que a uno le puede sentar bien y que y ajustarse bien a su espalda y a su cintura a otros no no tiene por qué parece que estas cosas son muy estándar pero no siempre lo son conviene comprobarlo en persona sí que os vale para haceros una idea de qué prestaciones tienen y ya os digo en ese sentido está a la altura de todas las mochilas de montaña y con una calidad de materiales bastante razonable así que nada espero que os haya sido útil el aporte de hoy un saludo y hasta el próximo vídeo